Buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro Zacatruz lúdico. Esta semana tenemos un montón de novedades, entre ellas cuatro novedades para nosotros muy importantes que os las enseño ya mismo. Tenemos la opinión de los juegos que hemos probado esta semana, faltan algunos, los más grandes, todo hay que decirlo, y también os enseñaré los kilómetros cero que se marchan. Así que sin más, ya que tenemos bastante trabajo hoy, arrancamos. ¡Suscríbete al canal! Voy a ir abriendo las cajas ya sobre la marcha y contándoos lo que tienen. Vamos a empezar por misión secreta que nos dice aquí, diez años o más, de cuatro a diez jugadores y quince minutitos. Un juego de roles ocultos, ambientado, inspirado más bien, en el clásico Alex Colt que nos trae el mismo autor, Alberto Corazón. Vamos a abrirlo. Abrimos esta misión secreta, descubre al impostor, aquí encontramos un manualillo, y cartas en dos mazos, además de unos, como veis aquí, unos tablerillos. Vamos a sacar primero los mazos de cartas. Encontramos cartas de distinto tipo y cartas de identidad, al final es un juego de roles ocultos. Ahí veis. Y cinco tablerillos para crear, son de dos lados, para crear nuestro robot en este juego de descubrir al impostor. Y si sois como yo que os van más los cooperativos, aquí tenemos el otro del mismo universo, como decía, misión cumplida de uno a cuatro jugadores, podéis jugar en solitario, ocho años o más y veinte minutitos, un juego con el mismo aspecto en el que tendremos todos juntos que cumplir la misión. Vamos a abrir esta caja. Abrimos la caja de misión cumplida, el juego cooperativo, y tenemos aquí un manual, ahí sencillito, y dos mazos de cartas, en formato Ocean, bueno ahí veis el dorso, misión cumplida, cartas de misión, y cartas con números y colores, tanto en un lado como en otro. Aquí veis cartas con distinto tipo de habilidad, son las cartas de misión que también teníamos aquí, unas pocas. Seguro que más de una vez os habéis enfrentado a muchos atascos, pues aquí tenemos una manera de intentar planificarlo. Traffic Jam, un juego de atascos, de viajes, de vacaciones, y donde tendremos que saber qué vehículo, qué medio de transporte y en qué momento movernos para evitar ese odiado atasco, que nos hará más difícil las vacaciones. Dice, ocho años o más, de tres a ocho jugadores, tiene un empleo abanico, y veinte minutitos. Vamos a abrir Traffic Jam. Abrimos entonces este Traffic Jam, menudo atasco, y nos encontramos un par de manuales, en castellano y en inglés, y cartas y mípels, unos mípels de madera, que son cochecitos, como veis ahí en colores, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho colores, y unas cuantas cartas en formato Ocean, todas con el mismo dorso, aquí las de zona horaria, y bueno, la propia cuna nos sirve de parking, por si queréis dejar las cajas. Y aquí unas cuantas cartas más, con animalitos, que son los que intentan irse de vacaciones, e intentan evitar este terrible atasco. ¿Y a quién no le gusta el zumo? Pues nuestra cuarta novedad, Zumos. Un juego que dice aquí, ocho años o más, de dos a diez jugadores, nuevamente un abanico grande, y unos veinte minutitos, un juego de zumos, con cartas cuadradas, y que además escala bien, y tiene un par de modalidades de juego. Vamos a abrir la caja. Abrimos esta caja de zumos, y dentro tenemos el manual, que viene, por cierto, en dos idiomas, en inglés, y en español por este lado, ahí veis. Y tenemos, bueno, un montón de cartas que se han revolucionado un poco, vamos a sacar las cartas cuadradas, de setenta por setenta, ahí veis, el dorso, y tenemos, pues, zumos, con distinto tipo de frutas, y también con algunos complementos, como veis por aquí. En el otro montón, zumos ya nos dice aquí en la cuna, 100% natural. Y en el otro montón tenemos más cartas de zumos, hay 120 en total, la carta del primer jugador, y unas cartas de maestro frutero, además de unas de ayuda, que tenemos ahí. Vale, y tengo un par de cosillas más que os enseño muy rápido, que ya no abrimos. Por un lado tenemos un nuevo escenario, asesinato en el Hotel Excelsior, es un nuevo pack de escenario para Arkham Horror, el juego de cartas, el LCG. Y es de estos blisters pequeños, que realmente no forman parte de ninguna campaña, sino que es un escenario individual. Con esto, solo con la caja base, podéis jugar a este escenario, y os lo pasaréis terroríficamente, investigando este Hotel Excelsior. Y además, si recordáis, más que oca está en la línea del libro cómics, librojuegos, y hace poquito presentábamos el número 10, pero había un hueco, hemos saltado del 8 al 10. Bueno, pues aquí está el número 9, que ya con un poquito de retraso, Las lágrimas de Nua, un nuevo librojuego o cómic juego, que nos pondrá en la piel del héroe, para elegir nuestra propia aventura, para ver si somos capaces de hacerlo mejor o peor que el propio héroe. Y de verdad, de estos ya nos enseñó mucho más, ya veremos exactamente qué contienen. Y voy a enseñaros un juego muy interesante, que se llama Alien 51, el ascensor. ¿Qué pasa si una oficina está totalmente, digamos, ocupada por trabajadores alienígenas? Seguro que más de una vez os habéis sentido así, en alguna que otra oficina. Pues aquí tenéis este ascensor, un juego de 1 a 4 jugadores, tiene modo solitario, 15 minutitos y 10 años o más, que vamos a abrir ahora mismo. Abrimos esta caja, este juego que nos trae Benatus, juego de Lorena Gestío y Javier Martínez, y dentro tenemos un reglamento, pegatinas, una ficha de ascensor, puede ser, más pegatinas, fichas troqueladas, las plantas, supongo, del edificio, unas fichitas de madera, así como cuadradas de colores, en colores parchís, y esto sí que es chulo, los alienígenas, ahí veis, los mipples, en los colores parchís, y también está el color negro, como tiene que ser. Un dado de 6 caras, verde, normal y corriente, y unas cuantas cartas, ahí veis, en formato USA, algunas de ayuda, de personaje, y otras, pues, como veis, con indicaciones. ¿Recordáis alto voltaje, ese juego de cartas pequeñito? Pues aquí tenemos, alto voltaje extreme, una nueva caja, que nos dice por detrás, de 2 a 6 jugadores, 10 años o más, y 20 minutos, y que además dice que puede, no tiene por qué, jugarse con alto voltaje. Vamos a abrirla. Abrimos esta pequeña caja, tenemos un manualillo, como veis, bueno, es un desplegable, así, bastante pequeño, y cartas, 61 cartas, en formato USA, con números, como veis, y colores, y el dorso, todas iguales. Tenemos aquí cartógrafos, dice un relato de roleplayer, un juego que parece que tiene que ver con el clásico, ya clásico, permitidme, roleplayer, dice por aquí detrás, que tiene, sobre todo, hojas de mapa, una especie de roll and write. En cuanto a jugadores y demás, 10 años o más, 30 a 45 minutos, y, como hemos visto, son más de uno, de uno a 100 jugadores. Una caja bonita, vamos a abrirla. Cartógrafos, un relato de roleplayer, como os decía, vamos a abrirlo, tenemos un reglamento, que es bastante extenso, la verdad. El block, al final esto es un roll and write, pues, ahí tenemos, bueno, roll and write no sé, porque parece que dados no tiene, pero vaya. Una carta de roleplayer, una carta promo, para roleplayer. Cuatro lápices, una bolsita, y unas cartas, vamos a, vamos a abrirlas, 41 cartas, en formato Ocean, y ahí veis que tienen, el mismo aspecto, que roll, las de roleplayer, bueno, al menos, el mismo, se ve que son del mismo universo, y ahí veis las ilustraciones, que bueno, recuerdan bastante, a las del juego de dados. Y, hablando de viejos conocidos, aquí tenemos uno, Kaleidos Look Around, un juego en caja pequeña, que dice por aquí, ocho años o más, de dos a seis jugadores, y quince a treinta minutitos, en un juego que se prevé, rápido, y de agudeza visual. Vamos a abrirlo de momento, a ver qué contiene. Pues abrimos, Look Around de Kaleidos, y tenemos, pues un manualillo, súper sencillo, y un montón de cartas, que vienen aquí con plástico, que son, como veis, son redondas, tienen letras, de la A a la V, pues distintos iconos, bueno, iconos, dibujos, ilustraciones, de distintas cosas, para este Kaleidos Look Around. Y si recordáis, otro también conocido, Feelings, aquí tenemos, Feelings Revelations, un juego, dice 16 años o más, ojo, porque esto ya es un contenido más adulto, de dos a ocho jugadores, y treinta minutitos, una caja así alargada, como veis, y que es un juego independiente. Vamos a abrir la caja, a ver qué contiene. Y abrimos esta alargada caja, de Feelings Revelations, tenemos, pues un manual, y aquí, bueno, un montón de bolsas de plástico, una goma, dos dados de seis caras, especiales, una fichita así roja, cartas, cartas, tenemos por aquí cartas pequeñas, vale, que son cartas mini euro, 48 cartas mini euro, que vienen, como veis, con colores, y con las formas que se veían en los dados, parece. Luego tenemos unas cartas grandes, son 18 cartas en tamaño Dixit, con emociones. Y por último, un mazo muy grande, cartas Ocean, 110, vamos a abrirlas, ahí veis, con texto, y dorso negro, y dorso negro, bueno, me gusta, dorso negro. Por último, un par de cartones, unas fichas, con números, y esto que parece que tenemos alguna ficha por aquí, que ya se ha destroquelado, unas fichitas, como un tablerillo, bueno, si lo veis se destroquela, como un tablerillo para unir. Trangis nos presenta dos novedades esta semana, por un lado, El Maestro, un juego en una caja así grandota, que es un juego de dibujar, dice por ahí detrás, observa, dibuja y adivina. De 3 a 8 jugadores, 30 minutos y 8 años, como veis, bastante chulo, y decir que, viene con un pack promocional, de cartas de cine, solo en las primeras unidades, así que si queréis, este pack promo, apuraos a conseguir El Maestro, vamos a abrirlo. Abrimos este Maestro, y dentro, un manualillo, bueno, de hecho varios, con gestos, y algo que nos dice cómo montar el atril, unos lápices, y bueno, un block, bastante grueso, unas bolsitas, unas pantallas, con los gestos, y esto debe ser el atril, que hay que destroquelar y montar. Y por último, unas cuantas tarjetas, que son muy grandes, esto de hecho, tenemos un problema aquí, de tamaño, no hay fundas para esto, porque las dixitos, quedarán demasiado grandes, y las tarot, pues demasiado justas, ahí veis, con distintos, distintos como iconillos, en estas cartas. Y la segunda novedad, el mapa del pirata, un juego de piratas, eso siempre, siempre es una buena, es un buen comienzo, dice por aquí, de dos a seis jugadores, 20 minutos y ocho años o más, un juego de Eugenicastaño, que como veis, está ambientado en corsarios bucaneros, piratas, vamos a abrir su caja. Aquí tenemos este mapa del pirata, que veis ahí, que es muy descriptivo, dentro, un pequeño manual, es un desplegable, parece sencillo, un reloj de arena, una X, la X marca el lugar, tenemos unas losetas, son como cartas cuadradas, muy grandes, con, bueno, una especie de mapa, y por último, un mazo de cartas, vamos a abrir, 55 cartas, en formato Ocean, tesoro, barco, jungla, aquí veis el dorso, y ahí podéis ver las ilustraciones, muy pirata todo. El enigma de los templos, es un juego que viene, en una caja pequeñita, con unas ilustraciones, al menos aquí en la caja, una ilustración muy chula, me ha gustado mucho, nos dice, de dos a cuatro jugadores, 20 a 40 minutos, y diez años o más, juego de TCC Factory, básicamente por lo que veo aquí detrás, son cartas y fichas, así que vamos a verlo. Vamos a abrir este enigma de los templos, ya veis que la ilustración es muy bonita, aquí tenemos un manual, unas cartas, que vienen aquí en una funda, son cartas tamaña tarot, vale, bueno, son poquitas, nueve nada más, un indicador, una especie de tablerillo, unas gemas, de colores, unos zaka chips, y unos meepels, hay aquí unos meepels, de señores, tienen colores raros, marrón, gris, negro, y amarillo así pastel, y por último, unas cartas pequeñitas, vamos a quitar el plástico, son 36, en formato mini Asia, hasta la cuna viene decorada chula, ahí veis las cartas, que tenemos, pues, varios tipos, a veces llegan juegos con presentaciones curiosas, como este Drunken Sailor, marinero borracho, que veis aquí, que viene en una caja de madera, que se abre así deslizando, nos dice, 16 años o más, detrás a 8 jugadores, y 20 minutos, por cierto, la parte de atrás está pegado, es una especie de pegatina puesta, en esta caja de cartón, que es cuanto menos llamativa, abrimos a ver qué tiene, pues abrimos esta caja curiosa, de Drunken Sailor, tenemos un reglamento, reglas del mar, bueno, es bastante sencillito, desde luego, esto parece un bloc, así, blanco, un clip de estos, una pinza, y sobres, aquí veis, bueno, unos lápices de colores, unos carayos de estos, y sobrecitos, que tienen cartas, de hecho son un montón de sobres, que tiene, vamos a abrir uno, que tiene 7 cartas cada uno, cartas en formato Ocean, en total son 196, ahí veis, con texto, no voy a abrir más, por si acaso veis, es importante para el juego, no hacer ningún spoiler, pero ya veis que hay, un montón de sobres, en este juego, Fantasy Flight, sigue explotando el universo, de Arkham Horror, en este caso, con hora final, un nuevo juego, totalmente independiente, en el universo, lobocrafiano de Arkham, nos dice, 14 años o más, de 1 a 4 jugadores, y 30 a 60 minutos, un juego, básicamente de cartas, pero que parece, que tiene un tablerillo, vamos a abrirlo, a ver qué tal, volvemos a acercarnos, a Arkham, en este caso, con este hora final, abrimos, y tenemos un reglamento, aquí no tenemos dos, el típico reglamento, de la prenda a jugar, unas tarjetas, vamos a abrirlas, ahí veis, preparación, y primigenios, azul no podía faltar, cartón troquelado, aquí vemos, los personajes, fichas, monstruos parecen, vida, y bueno, el tablero aquí, de 4 alas, cuadrado, que es, parece el mapa de Arkham, ahí veis, y debajo, peanas, para los personajes, y cartas, tenemos 39 cartas, en formato mini USA, llaves, y unas flechas con un ojo, y cartas grandes, 64, en formato USA, ahí veis, con distintos dorsos, y aquí tenemos a los personajes, se supone que son cartas para ellos, y bueno, son viejos conocidos todos, y tienen bastante texto, la verdad, pues, hora final, a ver si soy capaz de pronunciar esto bien, vale, Trismegistus, un juego que nos trae maldito games, que pesa bastante, de Daniel Etaschini, y Federico Pierlorenci, Daniel Etaschini es conocido, por juegos como Teotihuacán, por ejemplo, de que luego hablaremos también, y nos dice, 90 a 120 minutos, de 1 a 4 jugadores, y 14 años o más, ya veis, un juego grandote, que vamos a ver que contiene, porque pesa lo suyo, a ver este Trismegistus, que es difícil de decir, abrimos, y tenemos, bueno, pues, siguiendo la estela de Teotihuacán, que mencionaba, aquí tenemos unas piezas, que recuerdan, porque son casi como de baquelita blanca, bueno, igual es madera, ahí veis, tenemos unas, fichitas redondas, pequeñas y grandes, en colores, un tanto curiosos, y unos mini dados, unos datos muy curiosos, hay uno negro, de tamaño normal, y luego tenemos otros más pequeñitos, en blanco, en negro y en rojo, un montón de bolsitas, unos Takachips amarillos, traslúcidos, cartas, tenemos aquí, vamos a abrir 127 cartas, en formato Ocean, vamos a quitarle los precintos, para que podáis ver las ilustraciones, ahí se ve que hay varios mazos, uno, vamos a abrir el otro, que son, bueno, del estilo, con alguna carta de ayuda también, el reglamento, que venía aquí abajo, un reglamento largo, y cartón, y cartón grueso, y de calidad, vamos a ver que hay aquí, son como unos tablerillos, para jugadores, que tienen como un doble lado, vale, como los de Scythe, más o menos, porque tienen como unos huecos, hundidos, uno, dos, tres, cuatro y cinco, y de abajo más cartón, vamos a quitarlo todo, pues un tablero, que veo aquí de cuatro alas, que ya os enseño abierto, ahí veis, como una mesa alquímica, y fichas, un par de láminas de cartón, de buena calidad, tres láminas, una, dos, y tres, con fichas más pequeñitas, y siguiendo con Maldito Games, tenemos la estanza, un juego, como veis, grandote, muy bonito, que nos dice por aquí, 60 a 90 minutos, de dos a cuatro jugadores, y doce años o más, esto también pesa bastante, últimamente, Maldito está poniendo unas cajas pesadas, abrimos, a ver que tiene para pesar, tanto, pues abrimos esta caja, que no sé si se aprecia ahí, pero brilla, y tenemos un manual, bastante grandecillo, un cartón, esto no debe ser parte del juego, y un montón de madera, como veis, unos señores, colores rojo, verde, azul y amarillo, y además de blanco, no veo negro, unas fichas, como de casitas, también en los mismos colores, otros señores, un poco más grandes, ah, spare parts, no, no son más grandes, son iguales, son piezas de repuesto, perfecto, aquí unas columnas, parecen como peones de ajedrez, más piezas extrañas, de madera, bueno, este juego por madera, no es desde luego, unas monedas, uff, que guay, monedas metálicas, valores 1 y 5, me encantan las monedas metálicas, y una bolsa, grabada, estanza, bolsitas, un bloc, para, imagino, anotar la puntuación, unas tarjetas de ayuda, y otro cartón, y debajo, bueno, pues un montón de, como veis, un montón de cartón, vamos a ir poco a poco, tenemos cuatro tablerillos, que será como para los jugadores, imagino, vamos a dejarlos ya aquí dentro, un tablero de juego, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balas, parece, de hecho es un tablero extremadamente grande, no son 6, porque me he colado, una de cartón troquelado, ahí veis, un tablero, que es como, un plano de una, de una casa, bastante chulo, y cartón troquelado, fichas, cartón muy grueso, ahí veis, un montón de fichas, para completar el contenido, es sorprendente, que un juego de cartas, ocupe tanto una caja tan grande, Marvel Champions, el juego de cartas, un juego parece, deck building, parece, del universo Marvel, que nos dice aquí, de 1 a 4 jugadores, 14 años o más, y 45 a 90 minutos, ¿por qué un juego de cartas, necesita una caja tan grande? Vamos a comprobarlo, bueno, pues a ver por qué, necesitamos una caja tan grande, para un juego de cartas, como decía, tenemos un manual, aprende a jugar, y un segundo manual, que es la guía de referencia, cartón, unos diales, que habrá que montar, un montón de fichas, bueno, aquí está la explicación, ahí veis, las cartas, viene con hueco para poner, esto es para los diales, y luego tenemos cartas pequeñas, vamos a sacarlas, 30 cartas, en formato mini usa, duro, confundido, y aturdido, parecen estados, son iguales por los dos lados, y luego tenemos un montón de cartas, 343, en total, cartas en formato ocean, vamos a abrir, ahí veis, con personajes, bueno, muy carismáticos, del universo Marvel, distintos tipos de cartas, algunas de referencia, y ya veis que hay dosos diferentes, además, se llama la atención, fijaos aquí, tenemos más mazos de cartas, pero nos dicen que no los abramos, hasta que no vayamos a jugar la primera partida, así que, como somos obedientes, vamos a hacerle caso, de seguro que de todos es conocido el mítico Speed Cups, pues aquí tenemos el número 6, ya, Speed Cups 6, este juego que viene, con un timbre, al menos aquí, aquí delante, 6 años o más, de 2 a 6 jugadores, y 15 minutitos, en este juego, que abrimos ya mismo, a ver como es, por aquí, edición especial, vamos a abrir el juego del timbre, y dentro, bueno, unas instrucciones que vienen dobladas, para que no coincidan, un montón de cubiletes, ahí veis, un montón de colores, entre ellos negro, y cartas, vamos a enseñaros las cartas, vale, 36 cartas, en formato USA, con colores, dibujos, formas, y por supuesto, el curioso, a ver, no voy a arriesgarme a tirar de él, para sacarlo, el curioso timbre, y nos quedan expansiones, por un lado, Teotihuacán, decía que íbamos a hablar de él, pues aquí está, Preclásico Tardío, la primera expansión, para Teotihuacán, 1 a 4 jugadores, tiene un modo solitario, ya sabéis, 14 años o más, 90 a 120 minutitos, en esta caja finita, que vamos a ver, que tiene dentro, y volvemos a Teotihuacán, con este Preclásico Tardío, dentro, tenemos, pues unas fichas, Mipples, de colores, de una forma así, muy rara, como de llama, con cuernos, no sé muy bien que es, y unas, unos discos así pequeñitos, el manual de la expansión, un montón de bolsas, y aquí ya cartón, este juego ya sabéis que trae mucho cartón, una lámina nueva, y luego, un par de laminillas más, fichas de personajes, todo cartón de buenísima calidad, por cierto, y alguna ficha extra más. Y hasta aquí, uno de estos que vuela rápido, las Mansiones de la Locura, la Senda de la Serpiente, una nueva expansión, encaja grande, para el juego, las Mansiones de la Locura, que añadirá nuevas aventuras. Vamos a abrir la caja, a ver qué tiene, y por la semana os cuento exactamente, cuántas aventuras nos aporta. Pues nada, vámonos de nuevo a las Mansiones. En este caso tenemos aquí, una pequeña explicación rápida. Cartón troquelado, láminas con terreno y fichas, bueno, muy típico, más terreno, por si no teníamos suficiente. Algunos monstruos, que veis ahí, uy, se me están destroquelando casi, vale, hay otra más debajo, con más puertas, aquí monstruos, tenemos minis, vamos a hacer un vistazo rápido aquí, bueno, por un lado están los investigadores, y tenemos unos monstruos, no sé, unos curiosos monstruos serpiente, y unas serpientes aladas, también son curiosas, y más investigadores, sí, el resto son iguales, peanas, para esos monstruos, y tenemos cartas, vamos allá, hay 54 cartas, en formato mini usa, que veis, en varios mazos, bueno, típicas, y también tenemos aquí nuevos personajes, así que tenemos cartas, cuatro, en tamaño tarot, para los personajes, que también son, como digo siempre, viejos conocidos, y terminamos con dos expansiones, para saqueadores del mar del norte, el juego base todavía no está disponible de nuevo, pero sus expansiones ya han llegado, campos de gloria, y taberna de héroes, que vamos a abrir, las dos, a ver qué nos aportan a este juego, pues la primera, campos de gloria, abrimos, y aquí tenemos, pues un montón de, mipples de madera, bueno, mipples de piezas de madera, con gotas de sangre, de varios tipos, escuditos, colores, dos dados, de seis caras, personalizados, un tablero, cartas, 45 cartas, en formato usa, el dorso, ahí veis, vale, más personajes parecen, de varios tipos, y fichas de cartón troquelado, poquitas, dos láminas, además de, un rápido y pequeño manual, para la expansión, vamos a la taberna, un manualillo pequeño, fichas, láminas de cartón, troquelado, unos cuantos, mipples de madera, ahí veis, en rojo, y también otros en color, un tablerillo, taberna de hidromiel, y más tablerillos, esto ya supongo que es para los jugadores, ahí veis, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, y por último, cartas, cartas en formato usa, 34, vamos a abrirlas, cartas, que son, bueno, este es el dorso, cartas típicas de este, de este juego, para tener más cartas, pues listo, no tenemos más novedades esta semana, por si fuera poco, vamos a, vamos a ver la opinión, como os digo, siempre prescindible, de los juegos probados, bueno, pues aquí los juegos probados esta semana, sé que faltan algunos todavía de la semana pasada, pero no os preocupéis que no nos olvidamos de ellos, como ya os dije en el vídeo anterior, ahora con la campaña de navidad se agolpan un poco las cosas, y tenemos que ir con, bueno, aprovechando el tiempo lo que podamos, vale, os cuento lo que tengo aquí, cameleo, voy a empezar por arriba, un curioso juego para un solo jugador, que nos propone un puzzle, bastante fácil de montar, rápido de entender cómo funciona, pero bastante complicado para darle vueltas al coco, sabéis que a mí no me van los puzzles, no es mi estilo, pero reconozco que si os gusta el estilo puzzle de juego, este cameleo con su precio, con su tamaño y con su calidad, tú hay que decirlo, además de la variedad de puzzles, me parece más que recomendado, me ha llamado la atención que viene todo destroquelado, y además en una de estas cajas perfectas para guardarlo todo, no puedo quejarme de nada, de cameleo, siempre que os vaya de ese estilo, hasta las ilustraciones son bonitas, y la calidad fuera de toda duda, decir de este cameleo que las cartas, digamos, de enigmas o de puzzles, están como muy poco, para mi gusto, muy poco diferenciadas, entre verde, naranja y rojo, me parecen difíciles todas, pero puede ser problema del que juega, que no es así muy allá, y el juego nos dice que es solitario, pero tampoco veo problema en que juguemos varios, de hecho varias mentes pensantes, igual es más sencillo. Por otro lado tenemos aquí Contour, este juego de dibujar, que añade una pequeña cosa nueva, a todos los típicos juegos que hay en el mercado, de dibujar cosas, en este caso es que son trazos rectos, y solo 15, tampoco aporta nada más allá de lo esperado, o nada más que esto, si no tenéis ningún juego de dibujar, y queréis probar con Tour, pues perfecto, os irá bien, si no, pues tampoco es que aporte ninguna diferenciación, ya es un juego que tenéis que conocer, cómo va, y si os gusta simplemente ir a por él, porque no os va a decepcionar, es uno de estos juegos honestos, que digo muchas veces, que nos da lo que nos promete, sin más y sin menos, nos dice por aquí detrás, que el juego es como muy rápido, 30 segundos, pero 30 segundos es lo que dura el reloj, pero os puedo decir, que la gente adivinará las cosas bastante más rápido, y podéis jugar sin mucha limitación de jugadores. Y ya con cajas más grandes, empiezo por este lado, Midsgate, un juego que tiene buenas premisas, pero que, ya sabéis que yo soy muy, poco fan, por así decir, de los juegos asimétricos, de uno contra muchos, porque los que juegan en el bando conjunto, yo creo que se lo pasan mejor que el otro, pero bueno, eso va también con cada uno, es mi opinión particular, y mis gustos particulares, sé que hay gente que sí que le gusta esto de ser el malo, el guardián, el señor supremo, o como queráis llamarle según el juego, e ir contra los demás, con esa premisa de juego asimétrico, Midsgate funciona muy bien, porque es sencillito en cuanto a su planteamiento, debo decir que, por ponerle alguna pega al manual, deja bastante que desear, quedan bastantes dudas, hemos dado un montón de vueltas, y seguimos teniendo ciertas dudas, de con cuántas cartas empieza el gran invocador, qué cartas son las que hay que separar, no queda del todo claro, a ver si consigo enterarme, y os lo cuento en otro vídeo, porque me ha quedado alguna duda, y luego para un juego tan bonito como este, tan visual en la mesa, se echan de menús unas miniaturas, los troqueles no es que funcionen mal, y por supuesto abaratan el juego, pero unas minis hubieran venido bien, del resto, como digo, funciona bien, tiene unos cuantos recursos, pero es fácil entender cómo se consiguen, cómo se cambian, y cómo vamos evolucionando, y los combates son muy rápidos, muy sencillos, son casi un tienta a la suerte, para ver qué cartas ponemos, más que el típico combate de dados, pero no funciona mal, ya os digo que para mí, lo peor de este juego, para mí a nivel personal, es que sea asimétrico, y a nivel general, lo más objetivo, es que el manual deja, es muy pequeñito, es de estos manuales muy condensados, y deja algunos cabos sueltos, que hay que enterarse muy bien cómo van. Por el otro lado, Obscurio, la verdad es que Obscurio me ha gustado mucho, ya me gustaba Misterium, pero Obscurio creo que va a un paso más allí, y es verdad, hay que decir que además, y me voy a autocontradecir respecto a Midsgate, este juego es doblemente asimétrico, hay dos personas que tendrán un rol distinto, el Grimorio, que es el que sabe las cosas, y el traidor, que es el que intenta luchar contra el resto de los que van juntos, pero sin embargo aquí le sienta bien, porque no sabemos quién es quién. Tiene una calidad como Misterium, fuera de toda duda, tiene unas cartas muy bonitas, si os gustan, y bueno, en general el juego es muy sencillito de entender, creo que se entiende quizá un poco más fácil que Misterium, porque tiene como menos reglas, es como más sencillo de poner en mesa, sí que tengo que poner una pega, y es que el Grimorio sepa quién es el traidor, teniendo en cuenta que el Grimorio juega, con los otros, juega en contra del traidor, a mí me parece un poco delicado, por supuesto somos todos mayorcitos y no hacemos trampas, pero no digo que vayamos a decir a propósito, él es el traidor, obviamente no vamos a hacer eso, romperíamos el juego, pero sí que es difícil, sabiendo quién es el traidor, pues no echar alguna mirada, o hacer algún gesto involuntario, de desagrado quizás, bueno, ya me entendéis, hay que probarlo para ver si podemos mantener la cara de póker, y ser totalmente neutrales y justos, que es como hay que ser, pero bueno, que Mysterium, perdón, que Obscurio, que me lío con Mysterium, funciona muy bien, eso sí, su parte más negra, que necesita un número grande de jugadores, aunque aquí detrás nos dice, no quiero decirlo mal, voy a ver si lo leo literal, aquí está, nos dice, de 2 a 8, realmente el juego, siendo sinceros, debería empezar en 4, vale, hay normas especiales para 2 jugadores, y para 3, en fin, yo creo que a partir de 4, gana más, y va un abanico más grande hasta 8, lo cual está bien, cuantos más, mejor, aunque más difícil quizás lo tenga el traidor, pero bueno, que me ha gustado mucho este Obscurio, por aquí una expansión, no suelo sacar aquí las expansiones, ha habido también un librillo de rol, nada que comentar, una aventura nueva para resurgir del dragón, pero, sí he querido sacar este Terminator Genesis, la caída de Skynet, porque creo que si os gusta Terminator, hay que estar expansiones de estas necesarias, por los dos motivos que decía en el vídeo de Conociendo, por un lado una nueva campaña de 6 episodios, lo cual está bien, que además es paralela, y por otro lado, por las dos novedades importantes, el quinto jugador, que bueno, eso ya os puede hacer falta o no, pero sobre todo el modo Scaramuza, que nos permite jugar, digamos, fuera de campaña, en partidas más casual, y de manera muy rápida, así que creo que es una expansión, no voy a comentar mucho más, pero creo que es una expansión bastante necesaria, para expandir precisamente, dar más horas a este Terminator Genesis, y va bastante bien. El que nos quedaba de la semana pasada, Res Arcana, yo soy muy fan de Tom Lehmann, por la galaxia, y este Res Arcana, me ha gustado también bastante, es un juego de gestión de recursos, muy sencillito, y de obtención de cartas, para poder hacer combos, con esos recursos, al final se gana por puntos, pero creo que está bien ambientado, bien ilustrado, con reglas sencillas, se le nota el toque a Tom Lehmann, por ejemplo, que lo veíamos en juegos como Galaxia, de tener unas cartas iniciales, para los jugadores, para la primera partida, para, digamos, empezar a jugar con cartas, y poder hacer cosas, eso siempre es un detalle que me ha gustado, y es muy de Tom Lehmann, y además la ambientación está muy bien, esta espada y brujería extraña, que tenemos aquí, está bien, la calidad es muy buena, porque tenemos un huequecito, para poner los recursos, y demás, y el juego se juega rápido, eso sí, no es un juego sencillo de dominar, ya que, hay multitud de combinaciones, según lo que tengamos, según lo que nos salga, y dependemos, por supuesto, de lo que hagan los demás, para poder, digamos, dominar este Res Arcana, así que me ha parecido, muy muy recomendable, eso sí, tiene un entreturno un poquito largo, depende del número de jugadores, porque hasta que no nos toque, no podemos saber qué hacer, porque hay que ver un poco, qué habrán hecho los demás, eso sí, el turno es corto, pero bueno, depende de los jugadores, que por cierto, el juego escala bien, pues, puede hacerse un pelín largo, pero también me ha gustado mucho, este Res Arcana, tengo aquí los dos, de la casa de papel, casi os hablo de ellos juntos, por un lado el escape game, por otro lado el juego de roles ocultos, el escape game, poco que decir, es un escape room más, de los que se rompen cosas, se doblan cosas, se cortan cosas, así que es de experiencia, 60 minutos, intentar cumplir el plan, os recomiendo que juguéis con la app, mejor que con el libro, es bastante más sencillo, bueno, no os quiero desvelar más, vale, está bastante bien este escape game, y por otro lado, la casa de papel, el juego de roles ocultos, es uno de estos clásicos juegos, donde tenemos dos bandos, sin saber quién es quién, estilo La Resistencia, estilo Avalon, estilo Time Bomb, y prometido en el mundo, de la casa de papel, tiene un par de vueltas de tuerca, con los poderes especiales, que quizá es su parte mejor, y su parte peor a la vez, mejor porque nos da una poquita de variedad, respecto a estos juegos de roles ocultos, que puede hacer descantarnos por él, pero, esto de tener que cerrar los ojos, y levantar cartas, es muy fácil que alguien, involuntariamente, pero es muy fácil que, si el que está moviendo cartas, está a mi lado, aunque yo esté con los ojos cerrados, es difícil que no note, que se está moviendo el de mi lado, entonces bueno, esa parte, o jugamos muy separados, o no sé, o habría que hacerlo de otra manera, es la parte más negra, que le puedo poner, y eso que yo, ya sabéis, no soy muy fan de los juegos de roles ocultos, pero, bueno, si os va este estilo, es uno más, con alguna salvedad más, algún extra, con lo cual, y además, sobre todo, si sois fans de la serie, tanto uno como otro, os va a encantar. Y por último, Panic Dinner, un juego de rapidez, colaborativo, donde todos tendremos que ir a buscar los ingredientes, o los platos de nuestros clientes, para servirlos en el mayor, con la mayor rapidez, y que, lo que menos me ha gustado de este juego, ya os lo he dicho, es que haya clientes VIP, que nos hacen olvidar a los demás, eso no me parece muy bien. Por lo demás, un juego muy sencillito, muy divertido, muy rápido, que se le puede sacar a todo el mundo, y a escala muy bien, y con una calidad, como todo lo de Blue Orange, la verdad, con una calidad brutal, en componentes, y además que podéis jugar con peques, sin ningún problema, que se lo pasarán pipa, a escala muy bien, porque es un juego colaborativo, así que no hay mucho problema, y podéis estirarlo, o encogerlo, lo que queráis. Así que bueno, esto es lo que hemos probado esta semana, la verdad es que todo ha ido bastante bien, creo que todos son bastante buenos, y, bueno, ya sabéis que son opiniones totalmente personales, y subjetivas, lo tenéis que poner en estado de acuerdo, y vamos a ver rápidamente, que se marcha. Pues esta semana, se van unos cuantos, algunos de ellos son juegos antiguos, que ahora quizá en Navidad, ya no se encuentren tanto, alguno puede estar agotado, así que si lo veis, si lo queréis, rápido a por él, que solamente hay una copia de cada, están en perfecto estado, abiertos, sellados, y por supuesto podéis conseguirlos en unos días. La búsqueda de la felicidad, un juego para vivir una vida paralela, Ciudad de Ladrones, este juego que veíamos hace poquito, de gestionar un clan de ladrones, y obtener determinados recursos, Micrópolis, un divertido juego, de crear nuestro hormiguero, con hormigas, el mítico Sagrada, juego que cada vez que llega se agota, pues aquí tenéis uno en kilómetro cero, juegos Tetris de V Rosenberg, para montar nuestro tablerillo con estas piezas así, estilo Tetris precisamente, Octo Race, Fórmula 8, un juego de coches muy particular, muy especial y muy divertido, que necesitará sitios o sí, que va por cierto con los coches ya montados, Burble, un juego de palabras, donde se nos cruzará, se nos hará cortocircuito la cabeza, para decir una palabra que pice por la letra, de lo que estamos viendo, y unos cuantos pequeños, Frogs and Toads, un juego de ranas y sapos, Siete Pecados, podéis ser ángeles o demonios, si aún queráis, Nuclear, este juego de gestionar energía nuclear, que no nuzelar, más mascotas, la expansión de mascotas que veíamos hace poquito, y que era el juego más trepidante, Macbeth, este juego ilustrado por Jesús Martínez del Bass, ya sólo con eso merece la pena, y por último, este pequeñito y cuadrado, Paradox University que tengo aquí, de viajes temporales y paradojas, pues todo esto disponible en breve, y bueno, nada más esta semana, como veis, empieza a venir ya la época cargada, nos vemos la próxima semana, y gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!